Una mujer fue atracada anoche por un taxista en la zona de la avenida Brasil, vecinos del lugar ayudaron a detenerlo y entregarlo a la policía. Tiene lesiones en diferentes partes del cuerpo, debido a que un antisocial que se hizo pasar como taxista la agredió en reiteradas oportunidades para arrebatarle sus pertenencias. El hecho fue consumado en el tercer anillo avenida Brasil. Grité, grité y él seguía dando vueltas para tirarme del vehículo, entonces salió a la avenida, ya cuando salió a la avenida ya estaba con la llave, yo intenté de controlarle, ya le intentaba guardar. Cuando él chocó un vehículo en una casa, entonces ahí fue que se bajó y comenzó a huir y ya la gente que estaba por ahí vio eso, porque yo ya estaba gritando. La víctima que ocupó los servicios de taxi subió en la avenida Mutualista, sin embargo el conductor la llevó por otra dirección. Una vez en la feria Barriolindo la intimidó con arma blanca y le ocasionó las lesiones. Me dijo, dame tu cartera, yo le entregué mi cartera y bájate porque te voy a matar, vas a ver lo que te voy a hacer. El presunto autor se encuentra prendido en la dirección de la fuerza especial de lucha contra el crimen, se los indica de cometer al menos ocho robos agravados, sus principales víctimas eran mujeres.